Gracias a todos y cada uno de ustedes por asistir esta noche. Crean en el amor. Buenas noches. Señor, señor. Señor, señor. ¿Puede concederles a una entrevista, señor, por favor? ¿Puede dar por favor? Señoras, señores. Adiós, por favor, por favor. Espero que no ensucien una noche tan especial con falsos rumores. Es el mundo del espectáculo. Ustedes lo conocen mejor que nadie. Hermano, está bien. Por favor, cálmate, cálmate. ¿Qué clase de deshonra es esta? ¿Cómo pudo mi hija caer en semejante escándalo? ¿Cómo te atreves a pedir que me calme? Por favor, mira. Los ojos de todo el mundo ya están sobre nosotros. Los chicos hicieron un espectáculo. Considera una travesura. Perfecto. Genial. Hablaré con Naz. Está en problemas. ¿Dónde está? ¿Cómo podría saber dónde está? No lo sé. Espera aquí. Te traeré un poco de agua. Necesitas beber algo, ¿sí? Espera aquí. ¡No! Tailand, ¿qué fue lo que sucedió? Aún estoy consternada. Cálmese, señora Fesa. Todo estaba planeado de antemano, ya lo aclaré. ¿También creyó que era real? Oye, Tailand, hasta donde sé los espectáculos incluyen baile o música, pero besos jamás. Naz no hubiera aceptado algo como eso. Usted misma lo está diciendo. Si Naz no hubiera aceptado tal, ¿se lo habré hecho yo? Esto no es lo que esperaba. Esperaba que le propusieras matrimonio a Naz hoy. Estoy muy decepcionada. ¿Usted cree que voy a hacer una propuesta de matrimonio en la noche del lanzamiento? No es conveniente ni para mí ni para una familia como la suya. Sí, no es conveniente. Pero tampoco es conveniente lo que publicará la prensa Tailand. Escucha con atención lo que voy a decir. Tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Voy a considerarlo. Eso espero. No, 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 no. Tailand, estoy demasiado cansada. Créeme, yo también estoy agotado. Llevo horas intentando localizarte. Tenemos que hablar. ¿Cómo puede ese hombre besarte, Naz? ¿Cómo iba a saber que me besaría, Tailand? ¿Cómo? ¿Te besó sin ninguna razón? Tailand, no entiendo lo que quieres que te diga. Aún no entiendo lo que pasó. Estoy tan sorprendida como tú. Está bien. Ven conmigo a mi casa para hablar. No, no podemos. Estoy enojada en este momento. Podría decir algo equivocado. Igual que yo. No puedo pensar con sensatez esta noche. Me di cuenta. No pensaste en mí cuando le decías a la gente que era un espectáculo. Créeme, esta era la mejor solución para ese momento. Sabes que tengo razón. Tailand, mira, estoy muy cansada. Lo único que quiero hacer es dormir. Está bien. Los dos estamos enfadados en este momento. Lo superaremos juntos, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Papá, ¿por qué no te has ido a dormir? Estoy esperando que mi hija venga a darme una explicación. No hay nada que explicar. Nada que explicar. Entonces eso es todo. Lo es. Es todo. De acuerdo. Un saludo. Escuchando. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Estoy preocupada por ti. Llámame si quieres hablar. ¿Qué pasa, hermano? No has comido nada. ¿Estás bien? Aún no lo entiendo. Un hombre viene y besa a mi hija frente a todos. Y después el patán de su novio. Dice que fue un espectáculo. Naz, buenos días, mi niña. Buen día. Lo siento mucho. Créeme, no quise que pasara. ¿Lo sientes? Solo fue un espectáculo. ¿Es cierto? Papá, sé que las cosas no se ven bien ahora. En eso tienes razón, mi niña. Lo que sé es que ayer estabas molesta. Si yo te viera feliz y sonriendo, créeme que no te diría nada. Pero no es así. Sé que algo pasa. Hermano, ya basta. Tienes que superar lo que pasó. Solamente fue un espectáculo. Nada con mi hija. Suele ser así de simple, Fesa. No te preocupes, corazón. Las cosas se calmarán cuando la gente escuche las buenas noticias. Las cosas son un caos, pero ya pasará. No estés triste. Tía, no tengo apetito. No aprovecho. Oye, ¿no podríamos encargarnos de este doctor lentamente y en secreto? Gracias, Zafirat, nuestro trabajo es más difícil ahora. Desafió a ese hombre frente a 80 millones de personas. Mire, Erguín, lo que hizo ayer fue solo por rencor. El verdadero caos comenzará en el momento que Sultán lo descubra. Entonces se convertiría en una masacre. Que alguien prepare nuestra funeral para no perder tiempo. Estamos en la última salida antes del puente. Tenemos que hacer un plan muy fino y sistemático, ¿entiendes? A Sultán no le interesa el internet y está demasiado ocupada. Tal vez no vea la televisión. Pero Gulen Dam, ella definitivamente se enterará de las noticias. No hay por qué preocuparse. Mira, fotografiaron a Firat por detrás. No está su nombre. No hay problema. ¿Se salvó? Tienes razón, pero se trata de Gulen Dam. Ella es como un detective o espía internacional. Además, seguramente lo exagerará. Dime, ¿hasta dónde podemos huir, Erguín? ¿Puedes huir de Gulen Dam? No lo notará. Mira esto. Mira. Ni siquiera nosotros sabríamos que es Firat si no hubiéramos estado ahí. Mira. Mira. ¿Ves? Ahí está. Esta de espaldas. Eso nos ayuda. Solo espero que Sultán nos entere porque si lo hace nos hará pedazos, ¿entendiste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!